...9 puntos y están a 3. Hoy dejaban atrás al Betis y ahora ya le comen la tostada al Betis, es que son 6 puntos lo que ha llevado. A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo ha explicado Nico? Dices, Emery, esto, la expulsión, ¿cómo lo ha explicado? ¿Qué tal, Josep? Pues ha salido del mismo, ni siquiera le han preguntado y él lo ha querido explicar en rueda de prensa. No sabía, no sabía. Y esto ha dicho Unai Emery, así ha explicado su expulsión. A ver. Me ha pasado la última jugada, donde obviamente marcas un gol después de una falta a tu favor, que es la continuidad del siguiente jugador que recibe. El árbitro puede pitar, no pitar. Entonces al final del partido simplemente tengo que constatar que he sido expulsado. Pero he sido expulsado con testigos por delante y voy a explicar cómo ha sido. Ha venido el árbitro, le he dicho de una manera muy dialogante, muy tranquila, como lo estoy explicando ahora. Le he dicho, es mala suerte, árbitro, es mala suerte. Entonces me dice, ¿tienes algún problema? Y yo no, solamente decirte, podemos, te puedo dialogar contigo y comentarte un poquito que es mala suerte, pero nada más, y ya está, y seguimos. Fuerte, mala suerte, mala suerte, sonriendo. Rafa, expulsarle por eso, tampoco lo entiendo. Vale, a ver, pero el acto discrepa, porque hay una parte que Emery ha olvidado. Josep, Josep, el país de las gominolas, o sea, que no nos engañe Emery. O sea, se ha sentado en la rueda de prensa y dice, y dice, y dice, y dice, qué mala suerte, qué mala suerte en este tono. No ha sido. Están muy cerca de un foco infeccioso que está el cuarto árbitro con él. Está todo lo que se escucha. No, no, se ha sido adentro. No, 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 no. Yo no lo veo. No lo veo. Justo cuando pasaba el árbitro. Ha sido antes. Antes de la tienda. Leo literal porque dice, expulsado una Emery por esperar en el túnel de vestuarios a nuestra entrada. Esto ha sido después. gesticulando cosa que no habla una Yemery y dirigiéndose a nosotros en los siguientes térmitos siempre es en contra nuestra tenemos mala suerte pero siempre es en contra nuestra todo ello en repetidas ocasiones y gesticulando pero ahí van a esperar en el túnel de vestuarios habla del túnel aquí esperaba en el túnel, ¿no? siempre en contra nuestra tenemos mala suerte, la mala suerte lo ha dicho siempre en contra y luego lo repite siempre en contra nuestra no, sinceramente no a mí no me parece para expulsar a una persona por esto, yo de verdad no sé dónde vamos a llegar cogiendo unas con papel de fumar yo no sé o sea que te griten a ti árbitro siempre en contra nuestra siempre en contra nuestra que tenga un A a la caseta y se vamos a olvidar bueno, si se siente ofendido, vale, pues lo ha expulsado pero yo no me sentiría ofendido porque me digan esto no, pero aquí no es una cuestión porque a ti te parece normal que te digan que grave que dudes de por esta próxima vamos a hacerlo todo lo grande que queráis que van siempre en contra de alguien no es... vale, pues pongamos al juez para todo, eh nos vamos a acordar de Emery hoy, vale, por esto por esto le han expulsado vamos a guardar esto, vale que otros por mucho más se quedan en el campo Emery ha conseguido lo que quería que era poner el foco en esto y no en que el Betis ha sido muy superior y que Pelegrini le ha ganado la tosta el primer tiempo fue excepcional que Rafa pide la absolución para Emery por supuesto fíjate lo que te digo creo que tiene un pelín de razón en enfadarse ¿quién? Emery no digo que sus formas le acompañen y que estas formas son motivo de expulsión pero creo que por lo que se ha enfadado tiene parte de razón porque le han, entre comillas le han fastidido un gol al Villarreal porque un árbitro no ha esperado a dar una ventaja se ha producido una falta a favor del Villarreal y el árbitro en lugar de esperar un pelín a que siguiese la jugada que ha acabado en gol ha pitado la falta el portero se quedó parado el portero no lo pudiera y estábamos valorando precisamente este comentario muy atinado por tu parte pero el portero sí se lo ha dejado pasar no lo hubiera podido parar bueno el Betis el Betis está ahí ¿qué ha dicho Pelegrini? muy bien el Betis que pues Pelegrini que no le gusta el VAR y lo ha dicho desde principios de temporada ha dicho que estaba enfadado por ese penalti que les han pitado por esa mano ha dicho que el VAR suele entrar en errores garrafales y nuestra compañera Silvia Verde le ha preguntado por esa última jugada y esto ha dicho Pelegrini no sé mucho dónde pueden estar los reclamos el último gol le había cobrado a Faola antes de que rematara así que en ningún caso creo que haya sido resultado producto de un mal arbitraje para ninguno de los equipos es verdad que duele mucho lo que ocurre al final duele más que lo que pasa en el minuto lo de el Betis el penalti conocido es una queja ¿qué minuto? ¿qué minuto?